Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro capítulo de The Space 3 Está ponderándome, guardo donde tenía que guardar la usura La verdad es que no sé qué voy a hacer aquí, y si a ralentizar ¿Qué? Se ralentizo y ¿qué? ¿Qué hago? ¿Quién es eso que quería ver? Vamos a ver aquí... Ay, no tengo Ya lo tengo para ralentizar Ahí sí llegamos Vamos a ver Es lo malo Vamos, vamos No 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 Quédense de aquí Basura Ahí está Ya me voy a acabar Porquería Nada más que cruzaría ¿Qué crees que es peor aquel? Morir con todos los demás O ser el único superviviente Lo que me asusta no es morir Es no marcar la diferencia antes Ya... Deberías poder subir a lo alto de la torre de manto, Isaac Si Eduard está en el cuosillo general Con su mercancía Bien Otra vez, prega Agua Por eso sale un... Un salto Aquí, ¿para dónde? Vamos para allá Y es por acá Creo que es aquí En esta cosa aquí Ah no, para abajo No, 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 no Me imaginé que me tenías que dar Cerca Cerca Venga Ah ya le la he puesto Un chiquito para que investigue Una que para arriba Para allá Investiga Y me avisa Uy A ver que donde voy No me acuerdo Creo yo Vamos al 2 Al 3 Pero Aquí hay poladitos Hay cositas Dice por ahí ¿Qué hay o no? Vean ahí No No Monos Tricky 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 Que absurdo No Mi único deseo era vivir Y ahora que solo quedo yo Me importa una mierda Después de tanta soledad He visto que Sam tenía razón Soy un holgazán Que nunca ha hecho nada Por el equipo Bueno Equipo Si podéis oírme ahora Esto va por vosotros Que hay Que hay Cajo Esa basura Que hay que enfrentarse un par Minimo Minimo Vámon 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 Aquí estoy Qué absurdo No Mi único deseo era vivir Y ahora que solo quedo yo Me importa una mierda Después de tanta alegría He visto que Sam tenía razón Soy un holgazán Que nunca ha hecho nada Por el equipo Bueno Equipo Si podéis oírme ahora Esto va por vosotros Bueno Puedo entrar sin problema Osea 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 Arriba Osea 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 Porque crees que aquí va a estar No Vaya Eh Osea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me va a salir? Terminado ¿Ven aquí? No creo que el dos, no creo que el dos, abajo No sé qué va a pasar, vamos a por acá, ¿Pasa un buen día? Bueno, buen día más que todo, porque todo ya está, claro, nada se ha oscurecido, he hablado muy poquito, pero es que me cae mal. Bueno, pasamos un buen día y nos vemos en la próxima. Chau, adiós.